No dime, lo que se quiere hacer. No, no, no. ¿Nada? No. ¿Profesora? Listo, y me dice una profesora. ¿De acuerdo? ¿Y cómo tiene profesora? ¿Qué quiere poner? Roboso. ¿Está bien? No, no. ¿Roboso? ¿Ah, promotor? ¿Promotor de qué? ¿O qué hacen los promotores? ¿Qué hacen los promotores? ¿Qué hacen? ¿Se dicen por algo, no? ¿Qué hacen? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿A elimiento? ¿Qué? 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 ¿Qué?